Hola chicos, seguimos aquí en la reunión de hoy de Lolitas y Yarus en Plaza Galerías Hipódromo. Ya estoy muy cansada, así que me decidí sentar aquí mientras que veo que hacen ellas. Y se están tomando fotos, pero yo ya me tomé fotos con todas en mi iPad. Y ellas se siguen tomando fotos, vamos a ver. Se siguen tomando fotos, las Yaru. Y acá tenemos algunas Lolitas. Aunque a la mayoría ya se fue, yo también me quiero ir, pero me da mucha flojera caminar tan solo de aquí al parque. Miren, me están llamando para tomarles una foto, iré. Ok, no sé nada de inglés, o sea, hello. Y me quiero hacer la gringa. Y todavía hasta el tonito le hago para escucharme más gringa, pero X. O sea, en fin. Creo que es el 1% de inglés. Chicas, ¿me llamaron? Ocúpanme de mi apoyo para... Que nos tomes una foto. Ok. Carla quiere que le tome una foto con Rosy y su amiga. Y lo haré pronto. Ok. Una, dos, tres. A ver, ahora querían parada. Yo soy una excelente fotógrafa. Oh, se le cayó la biblia al bebé. Toma, bebé. No, nada. Cuchi, cuchi. Sí. Todas dejamos nuestras pertenencias en esta maceta. Sí, sí podemos en la maceta... Y va a caer el iPhone. Si ponemos en la maceta pertenencias, crecerán iPads y bolsas. Ojalá, dice. Pero no es nuestra maceta. Una, dos, tres. Oye, ok, fíjate. Ya le abrí hasta la tapa. Oh. Sorry. ¿La batería? Sí, ya descompuso la cámara. Ahora la tendré que pagar. Pusala, desbarate completamente. No diga nada. Yo no fui. Ok. Bueno, entonces... Vamos a ver si crecen iPads y macetas. ¿Qué? Bueno, no me cuesta. ¿Qué? Yo me doy igual. ¿Qué? No, no le teníamos. Bueno, chicos. Creo que esto es todo por el día de hoy. Yo soy Marías Gaf. Y esto fue Lolita Siquiaru en Plaza Galerías. Ah.